Hola chicos y chicas, bienvenido a mi canal Cati Informando. Hoy te traigo otro video llamado Teofilina, pero te invito a que te quedes a ver todo el video porque sé que les va a gustar muchísimo todo este contenido. La teofilina es un medicamento que sirve para tratar problemas respiratorios con el asma, enfermedades pulmonares, obstructivas o crónicas. Este es el nombre genérico, la teofilina. Si no lo consigues con este nombre, lo puedes conseguir con el comercial de teolón o teolixir. La teofilina es un medicamento broncodilatador que a su vez hace la función principal de activar y relajar a su vez los músculos del tórax y pulmones. Esta acción le permite reducir la sensibilidad a las sustancias que producen alergias, favoreciendo la respiración. Esto también ayuda a prevenir la respiración con sibilancia, también para las respiraciones cortadas por el asma, efisemas, bronquitis, entre otros. Su presentación viene en jarabe, en tabletas y en suspensión. Les voy a dar a conocer un poquito sobre lo que es la dosificación de este medicamento. En tabletas de 300 miligramos, deliberación prolongada para los adultos, una tableta, eso va a ser de 2 a 3 veces al día. En jarabe para los niños, de 6 a 12 ml, de 2 a 3 veces al día. Para los adultos, 45 ml. De antemano les digo, no vayan a beber alcohol, ya que esto va a tener un efecto secundario, automáticamente. Así que si ustedes no quieren saber lo que es dolor abdominal, vómito, náuseas, dolor de cabeza, alteraciones del ritmo cardíaco, somnolencia, sequedad en la boca, por favor no bebas alcohol durante este periodo del tratamiento de la teofilina. En caso para las personas que tengan tiroides, por favor hay que tener una vigilancia médica estricta. Para las personas que han sufrido de convulsiones, también es peligroso. Y las personas que sufren de úlceras gástricas, también, mucho cuidado. Para las chicas que están embarazadas y las que están amamantando, el riesgo es bajo. Pero igual tengan mucho cuidado, por favor no se automediquen. Es peligroso. ¿Sí? Bueno, espero que este video les haya gustado y me ayuden a compartirlo en sus redes sociales, bien sea en Facebook, Twitter, Instagram, en cualquier otro tipo de redes sociales. Yo se los estaría agradeciendo infinitamente. Por favor, háganles llegar también este contenido a sus amigos y familiares, para que ellos también tengan conocimiento sobre lo que es la teofilina. Bueno, me despido por hoy con un beso. ¡Chao!